Raza de Kansas City, los invitamos a conocer Taquería Siete Leguas, el sabor auténtico de Jalisco. Visítenos y disfrute de unos ricos tacos de su carne favorita y una michelada bien fría con su cerveza preferida. Tenemos un menú seleccionado que incluye nuestros famosos alambres, nachos siete leguas, ricas hamburguesas y nuestro pollo con camarones. Los invitamos a la rifa de una docena de tacos, participa al compartir este video, darle like a la página, póngale su nombre en los comentarios, visítenos ya en la 1706 Central Avenue, Kansas City, Kansas o llame para ordenar a 913-321-5300. Somos Taquería Siete Leguas, el sabor auténtico de Jalisco.